Hoy vamos a revisar el tema oración, enunciado o frase con un ejemplo muy sencillo, muy breve, para que no se nos haga tan pesado. Vamos a empezar. La primera definición que tenemos, muy sencilla, es la de enunciado y lo vamos a ubicar gráficamente porque empieza con mayúscula y termina en punto. Tenemos aquí el ejemplo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía muy padre, un tal Pedro Páramo. Creo que la mayoría ya lo reconocen, es un fragmento de esta obra, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, escritor mexicano. Bueno, enunciado, empieza con mayúscula, ahí vine, obviamente, y termina en punto. Cuando analicemos ya sobre el papel, los textos, cualquier tipo de texto, vamos a ir ubicando primero enunciados para poderlos analizar y tener el significado completo de una idea. Dentro de este mismo enunciado, vamos a encontrar lo que son las oraciones, definición de oración. La tenemos por cada verbo conjugado, van a estar dentro de los enunciados. Vamos a ver, yo vine a Comala porque ellos me dijeron que acá vivía él, mi padre, un tal Pedro Páramo. Se fijan, los verbos están conjugados. Ya hemos revisado el infinitivo de vine, pues es venir, dijeron, es decir, y vivía, vivir. Estos, porque sí, los vamos a tomar como oraciones porque están conjugados. Nos dicen tiempo, número y persona, además del modo. Seguimos con el mismo fragmento de Pedro Páramo, no tenemos por qué cambiarlo. La oración la ubicamos gráficamente a través de los verbos conjugados o visualmente, ¿ok? Y ya el enunciado sí es gráfico con mayúscula y el punto y aparte o con el punto y seguido, ¿ok? Bueno, por último, la frase, pues su definición así muy sencillita, va sin verbo conjugado. Recuerden que los infinitivos, gerundio, participio son verboides o verbos sin conjugar. En este caso, en el ejemplo, no tenemos ningún verboide, pero un tal Pedro Páramo, si se fijan, un, no es verbo, qué cosa es, chicos, vayan acordándose de las clases de morfología, tal Pedro Páramo. Entonces, aquí, después de la coma, no hay ningún verbo conjugado y esto es lo que conocemos como frase explicativa. ¿Quién es el tal Pedro Páramo? Mi padre. ¿Se fijan? Es una frase que está explicando a este elemento mi padre. Espero que con esto ya nos quede un poquito más claro. Evidentemente, el lenguaje es muy complejo, vamos a encontrar otras cosas en clase. Ya ustedes irán encontrando más ejemplos con los cuales nosotros podremos despejar más dudas y hacer más puntual esta definición. Pero con que ubiquemos ahorita enunciado de mayúscula, punto, oración, verbo conjugado y frase sin verbo conjugado, vamos a tener una herramienta muy importante para poder, primero, analizar nuestras lecturas y, segundo, poder redactar nuestros textos y darles un orden. Hasta luego, chicos.